Checolin Aquí dice Quiere visitar el sitio web Para descargarla Decimos que si Y bueno aquí se va a abrir Su navegador Y les va a dirigir a la página correspondiente Para Para descargar la nueva versión Aquí está Mientras acá vamos a cerrar El secliner que habíamos abierto Aquí está la página De secliner.com Donde les ofrece El secliner profesional Ya si lo compran Si quiero actualizar Y si quieren probar el secliner Aquí no, gracias Y bueno aquí ya está El gratuito, el profesional Y el profesional plus Que es muy bueno Tiene muchas otras protecciones Y muchas otras características Para los que en este caso Quieren la versión gratis Vamos a dar aquí en secliner.com Descargar desde Nos dirige a la siguiente página Aquí ya nos va a ofrecer Descargarlo Yo ya lo descargué Así que bueno Ustedes le dan aquí En guardar archivo Esperan a que Pues se ejecute Ya que se descargó Bueno cerramos El navegador Y aquí ya tienen Su archivo descargado Después de que le pasen Un antivirus Un chequeo Pues bueno Vamos a dar aquí En dos clics Decimos que sí Ya ven que ese mensaje Es de protección De su Windows Cuando queremos instalar algo Entonces aquí nos dice Instalando secliner versión En este caso es la 5.67 La más actual Hasta este momento El 29 de mayo 2020 Entonces aquí Puede ser instalar O personalizar En personalizar Vamos a quitar aquí Lo que ustedes no quieran Yo por ejemplo Aquí no quiero Un acceso directo Al menú de inicio Entonces quito aquí Nada más que me deje Acceso directo Al escritorio Ya lo demás Sí Para que tenga aquí En la papelera De reciclaje También una opción De ejecutar Ese cleaner Antes Limpiar Todo Aquí activar La exploración Inteligente De cookies También Y después Les voy a decir Por qué Aquí en más Si quieren Que se instale Para que cualquiera Lo utilice O nada más Ustedes En este caso Pues yo voy a poner Instalar solo para mí Ya que si van a usar Mi computador Algún Familiar O alguien Un amigo Pues entonces voy a Cerrar mi sesión Y voy a utilizar La cuenta De visitante Entonces instalar Solo para mí Ya que yo voy a ser El administrador Y instalamos aquí Esperamos Y bueno Ya que se Instaló Aquí dice Ver notas de la versión Si quieren leerlas Ahí le dejan Y si no La quitan aquí La palomita Y bueno Ejecutarse Cleaner Aquí le dan Y ahora si Ya estamos aquí En el video Entonces déjenme Cerrar acá Donde descargamos Bien amigos Aquí está La página principal De ese cleaner Entonces por primera vez Que lo instalen Yo les recomiendo Que vayan aquí A opciones Bien aquí en opciones Desde configuración Primero Configuración Para que aquí pongan Su idioma Yo en este caso Es español España O español Porque no viene aquí Otro Marcado Otro de español Latino Entonces Spanish Y aquí cada quien Su idioma Aquí movemos Que más Bueno aquí Si quieren ejecutar Ese cleaner Cuando se inicia En el ordenador Le palomean Y si no Pues le quitan aquí Yo nada más Tengo aquí Que cuando Que esté Un menú contextual En la papelera Aquí ya no le muevo Nada más Que quitar aquí Que no quiero Que se ejecute Cuando se inicia Y después yo lo hago Manual Y acá Chequeo de Salud O una limpieza Personalizada Entonces Bueno estos dos También son Al inicio Como pueden ver Aparece acá En Help Check Aquí Para comprobar El estado del PC Aquí Bueno es bueno Hacerlo Ahorita no lo voy a dar Porque también borra Todas las cookies Y borra limpia todo Entonces también es bueno Hacerlo cada mes Digamos Cada 15 días Pero si van a borrar Va a borrar Todos los cookies Y tienen que volver A poner Passwords Si ya habían Entrado una sesión Por ejemplo De su cuenta de correo Aquí ya borrando eso Se tienen que volver A iniciar todo eso Entonces Mejor este Vamos a A dejarlo por ahora Así Aquí en cookies Vean todas las que están Permitidas Digamos Yo lo tengo de este lado Y acá las que Va a estar borrando Aquí podemos Personar archivos Y carpetas A limpiar Incluir Excluir También Para que nos respete Hay carpetas Que queremos Que no borren O que no No cambie nada Yo en este caso No tengo aquí nada En programación Pues yo también Tengo aquí Apagado Ya que Pues bueno También lo puede hacer Automáticamente Cada mes Yo prefiero hacerlo Manualmente Así que por eso Aquí tengo Desactivado Pero podemos aquí Activar Limpieza inteligente Yo también Tengo desactivado Porque luego Acá de este lado De la esquina de abajo Si lo tengo Activado Esto Este Cuando ya hay Cierto Ciertos Documentos Ya basura Me va a estar Avisando Entonces muchas veces Es molesto Porque estamos Trabajando En otra cosa Entonces yo Por eso Prefiero hacerlo Manualmente Cada Digamos Cada tres días Ya que Trabajé algo Entonces si Ya paso yo Manualmente Las limpiezas Entonces pues Yo aquí Desactivo El avisarme Cuando hay archivos No deseados Para limpiar Y aquí La La limpieza Inteligente También la La quito En usuarios Pues solamente Estoy yo Entonces no sé Cada quien En su caso Actualizaciones También prefiero Que yo Este Instalar Manualmente Ya que aquí También me Le puede Actualizar Automáticamente Pero igual Si estamos Trabajando En algo Nos va A desviar Ahí Recursos Del sistema Entonces por eso Yo decido Aquí Quitar Esto de Aplicar Estas Actualizaciones Automáticamente Y nada más Aquí mostrarme Notificaciones Cuando ya Hay una nueva Actualización Para hacerlo Manualmente Bien En avanzado Igual Aquí dice Borrar las Carpetas Temporales De Windows Solo los Archivos De más De 24 Horas Es decir Que los Recientes No los Va a borrar Hasta que Ya tengan Un día Entonces Yo le quito Aquí Para que Si ya Estuve Trabajando En el día Y quiero Aplicar La Limpieza Pues no Va a borrar Esos Archivos Del día Entonces Por eso Por eso Por eso Quito Aquí borrar De más De 24 Horas Igual Aquí En papelera De reciclaje Solamente Más De 24 Horas Entonces Ya eliminé Algo Recientemente No me Lo va a borrar Entonces Todo esto De aquí Miren Ya yo Despalomeo Aquí Ocultar Mensajes De alerta Eso si No está Palomeado Para que De vez en cuando Me avise De alguna Alerta Y bueno Que más Puedo De aquí Decirles Pues aquí Ya lo dejamos Así como está En privacidad Pues Si quieren Aquí ayudar A Cclean A mejorar Enviendo datos De uso anónimos Yo aquí Tengo que si Cada quien Ahí lo Lo va a decidir Y ya Aquí tenemos Acerca del Ccleaner Y su página Bueno entonces Como podemos ver Aquí Hay una serie De también De opciones Por ejemplo Aquí va a iniciar Así Aquí como les Expliqué Anteriormente Es para Checar como está En un estado General El sistema Entonces aquí Si es recomendable Hacerlo cada Cada mes Si quieren Cada 15 días Aquí en siguiente Van siguiendo Los pasos Y va A limpiar De una manera Digamos Profunda Aquí en la limpieza Personalizada Donde está la escoba Es lo más Lo más común Digamos Y recomendable Ya que como les digo En la limpieza general Va a quitar Algunas cookies Que no queremos Que quite Solo cuando hay Cookies Dañinas O que se metieron A programas O a páginas Más bien Páginas Donde pues De dudosa Reputación Donde pueden haber Virus y demás También pueden meter Cookies Entonces aquí Aplican la Health Check O si no Aquí manualmente Bueno Aquí en esta Primera parte Va a aparecer Windows Explorer Yo casi ya no lo uso Pero aquí está Archivos temporales Que si los borre El historial Y cookies Yo le quito Aquí que no Porque les digo Si hay páginas Que ya visité Y que tengo Password Pues no quiero Volver a ponerlo Solo que ya ha entrado Alguna página Rara Entonces si aquí Que borre Historial Y cookies Para limpieza Más general Aquí también se deja Bueno Que borre URLs Escritas recientemente Ubicación De las últimas Descargas Aquí a cada quien Va a escoger Que si Que no Yo aquí En explorador De Windows Documentos recientes Que los borre Ejecuciones En fin Para que así Este más limpio Nuestro sistema En sistema Pues vaciar papelera Archivos temporales Portapapeles Volcados de memoria Todo esto de aquí Y aquí en avanzado Solamente datos antiguos De prefets Que son también Una carpeta De archivos temporales Pero que normalmente Usa Windows Más seguido Entonces si lo borramos Puede que ya La siguiente vez Tarde un poquito más Pero si limpiamos Cosas de aquí Que nada más Estorman Programas Pues aquí si ya está Yo tengo otros Navigadores Como es el Firefox Opera El Chrome Aquí si Igual lo mismo Que el El Explorer Pues nada más Dejo aquí Que borre caché De internet Y que me deje El historial de internet Cookies Contraseñas guardadas Que borre también Historial de descargas Compactar base de datos Aquí como está Caché Y entonces Vamos a borrar Lo innecesario Cada quien aquí Puede decidir Aplicaciones aquí Si todo Para que limpie Todo lo que Recientemente hicimos O que está ahí En Como temporal Internet Pues también Que de esos programas Que tengo Que los limpie En multimedia Todo Todo lo de aquí Utilidades Y Windows Todo Todo Ya con esto Le damos acá En ejecutar Limpiador Lo voy a Miren aquí Por ejemplo Analizar Pero pues no tiene Caso si lo que Queremos es limpiar Entonces de una vez Voy a ejecutar Limpiador Por primera vez Les va a aparecer A ustedes algo Ahí que dice Que Va a hacer cambios En el sistema Entonces Dicen que sí Y que no vuelva A mostrar Esa Esa leyenda Esa noticia Ya que pues Lo van a estar Haciendo seguido En mi caso No aparece Porque yo ya lo quité Por primera vez Cuando lo hice Pues me aparece Cuando lo instala Nada más Va a aparecer eso Lo mismo Cuando vayan A limpiar Vean por ejemplo Aquí ya Tenía yo Un giga 1.8 gigas O 1880 megas Eliminados Ya que hace Yo como uso Mucho el internet Entonces Con un día O dos Ya acumulo Muchos Archivos temporales Ya limpiamos Y ahora aquí Vamos al registro Aquí en el registro Debe estar todo Todo palomeado Aquí para que Limpie bien El registro Como sabemos El registro de windows Es un archivo Muy importante Gestor Que si también Está fallando O algo Entonces aquí El desempeño De sistema Va a ser malo Esto también Se va dañando El registro Cuando instalamos Desinstalamos Borramos En fin Se va también Fraccionando Entonces aquí Buscar problemas Y dejamos Y dejamos ahí Que llegue Al 100% Aquí van a aparecer Algunos problemas O digamos Cosas que están ahí Mal No son problemas Graves Sino que Nada más De ubicación Tal vez O O algunas extensiones Que Que teníamos asociadas A algún programa Que ya borramos Y todavía siguen ahí Y cuando Queremos abrir Esa extensión Pues va a haber un error Entonces aquí Corregimos En este caso No me sale Casi ningún problema Pero acá Decimos acá Reparar problemas Seleccionados Ya están seleccionados Y va a aparecer esto Nuevamente Damos en resolver problema Y ya problema resuelto Aquí cuando La primera vez Que ustedes lo van a hacer Va a salir ahí Un aviso De que va a borrar Ciertas cosas Ustedes dicen que sí Y bueno Ya resolver problema Y cerramos Nuevamente Buscar problemas Así lo hacen Dos, tres veces Para que Vayan saliendo todo Hasta que ya Digan que ya no hay Ningún problema O que nada más Aparece una línea Aquí, una cadena Entonces muchas veces Ya no se puede eliminar Y ya Ya no es que Sea un problema Pero vean Aquí en este caso No se ha encontrado Ya ningún problema Y pues ya Ya el sistema Está bien En herramientas Amigos También es muy importante Aquí nos ofrece Desinstalar También como el Como en el panel De control Aquí tenemos Todos los programas Que tenemos instalados Entonces en este caso Pues no voy a De instalar Desde aquí El actualizador De software También les ofrece Aquí tal vez La versión premium También les da Muchas opciones De actualizar Aquí aparecen Las que están Ya obsoletas Por ejemplo En mi caso Hay dos El Audacity Y el Java Yo en mi caso Audacity No lo voy a Actualizar Porque pues Uso esa versión Con Con un MP3 El codec Y todo Entonces si actualizo A lo mejor Ya no me sirve bien Entonces yo Cada quien va a elegir Aquí que quiere actualizar Y que no Yo lo voy a hacer Posteriormente Y manualmente Así que ahorita No lo hago aquí Aquí en el inicio También es muy muy importante Muchas veces Tenemos muchas cosas Que se inician Cuando encendemos La máquina Y pues tarda mucho La máquina En dejarnos Ya empezar a trabajar Aquí también Pueden ustedes Elegir que sí Que no Yo aquí les recomiendo Que dejen Lo de Lo del sistema Por ejemplo En mi caso Pues el Abast Que es el antivirus Este si tiene que estar Aquí Cyberlink Por ejemplo Tengo lo de la cámara Cyberlink Aquí si lo tengo yo Desactivado Para desactivar Por ejemplo Si yo quiero Digamos desactivar esto Doy clic aquí Y acá de este lado Me dice desactivar O eliminar incluso Entonces hay unas cosas Por ejemplo aquí Que yo no quiero Entonces elimino Si no saben Normalmente Pues déjenlo así Pero si hay Por ejemplo Un ejemplo así común Es por ejemplo El El programa Para el Skype Por ejemplo Si lo instalan Y no lo usan mucho Y aquí va a estar apareciendo Skype Y si no lo usan mucho Pues mejor Lo desactivan Lo eligen Y acuantan Que esto es Skype Por ejemplo Dan clic aquí Y de este lado Desactivan O lo eliminan Eso quiere decir Que lo están eliminando Del arranque Nada más No del sistema Y la próxima vez Ya no se va a entretener La máquina En estar cargando Skype Sino que ya se va A lo que aquí Nada más está permitido Que inicie Aquí tengo otro ejemplo Tengo yo una Tarjeta capturadora De televisión De las antiguas Señal analógica Que solamente uso De vez en cuando Cuando hago estos videos De mi vieja VHS Pero aquí por ejemplo De inicio Hasta que arranque Entonces eso me quitaría Tiempo y recursos Entonces por eso Lo tengo desactivado Incluso aquí Lo puedo dar yo Eliminar Y no se va a eliminar Del sistema Como les digo Sino del inicio Nada más Entonces todo aquí Ustedes van a escoger Que sí Que no Casi lo del sistema Se queda Por ejemplo Hay unas cosas De las bocinas Del sistema Del sistema Pues se queda Por ejemplo Aquí tengo Mi cuenta de Mega Para descargar Pues lo tengo desactivado Porque no Normalmente No la uso Más que en esporádicos casos Entonces pues lo tengo Desactivado Del inicio Igual acá En tareas programadas Son más que nada Las actualizaciones Por ejemplo Aquí está todo Porque pues aquí El Opera Se tiene que estar actualizando Y aquí sí Lo tengo que dejar Que lo haga Aquí Hay más programas Por ejemplo El Google También el El actualizador Que esté El Secleaner Precisamente Aquí está Lo tengo ahí Que sí Lo cheque Si yo aquí Doy desactivar Aquí en tareas programadas No me va a estar Checando Actualizaciones Entonces yo Lo voy a tener Que estar haciendo manualmente Igual el Adobe Acá El Flash Player De Flash También aquí Que esté Checando el plugin Las actualizaciones Y si no Pues aquí también Desactivo Para ahorrarme Recursos Ya después vamos a ver Como también Un recurso Que está ahí Inútil Lo podemos quitar Y así acá En menú conceptor Ya casi no Quitamos nada O vamos viendo aquí Como les digo Lo que ustedes quieran Quitar Servicios de Windows Igual Aquí el Adobe Flash Player Bueno miren En este caso En este caso De servicio de Windows Si tengo que El Flash Este desactivado El Update Entonces lo voy a activar Y si ustedes no lo quieren También desactivan Y así vamos a ir eligiendo Amigos Aquí el Nero El quemador Aquí tengo un servicio Que lo tengo desactivado Entonces Solamente cuando ya utilizo El quemador Es cuando ya Manualmente lo hago Aquí tengo un Malwarebytes Que es también Mi otro antivirus Entonces También está aquí Activado Así es Entonces aquí en herramientas En inicio Es eso Lo que se puede hacer Plugins de navegador También podemos desactivar Algunos que no queramos Aquí en este caso Tengo el OneNote El Link Java Office document En caché Y todo esto Aquí lo que ustedes no quieran Aquí tengo el TechSalud Que es el El programa de texto hablado Entonces Si lo tengo aquí Activado Entonces como les digo Son plugins Que están aquí activos O desactivados Aquí también podemos controlar eso Un analizador de disco Que también Lo ofrece aquí El Ccleaner También aquí pueden Ustedes escoger Que Si van a encontrar Tipos de archivos Que están usando Espacio En disco Y que no los usan Pues aquí Con este pueden checar Y buscador de duplicados También si hay archivos duplicados También aquí pueden Checar eso Y eliminarlos Restaurar sistema Pues no Aquí si no No lo he hecho con el Ccleaner Sino que ya con el que trae El Windows Entonces aquí No tengo ningún Restaurador Restaurar sistema No lo uso aquí Y ya en borrar unidad Pues Borre de manera segura El contenido del espacio libre De En el disco Pues tampoco lo he hecho Pero si ustedes También lo pueden checar El espacio libre Tarda un poco Entonces por eso hay que Dejarlo Ya ven que luego También en el espacio libre Se fractura O lo usa Windows Como intercambio Entonces también hay que De vez en cuando Pasarle aquí por ejemplo En el C Se escoge Y aquí dice La limpieza segura De la unidad C No es recomendable Porque es una unidad De estado sólido Que puede desgastarse Prematuramente Con la limpieza segura Entonces aquí Entonces aquí decimos Que no solamente En los discos Mecánicos Como en este caso En el F De 8 GB Aquí si borrar El espacio libre No todo el disco Así que no se espanten No estamos formateando Y bueno amigos Pues es aquí como Son las Lo más general Que puedo decir Del C-Cleaner Entonces este Aquí en actualizar Pues ya me va a mandar A la página Que hicimos manualmente Que al inicio Nos dijo ¿No? Nos manda su página De C-Cleaner.com Para checar Actualizaciones Vean Aquí nos manda Ya A actualizar A la Premium Entonces si ustedes Quieren Escoger su plan Aquí Aquí nos da Precios Y opciones Así es amigos Entonces esto fue Lo mejor de C-Cleaner Aquí vamos a pasar Siempre la limpieza Personalizada Y el registro Y ya Esporádicamente El Health Check Entonces pues Eso fue Todo acerca De C-Cleaner Amigos Espero les sirva A mi me ha servido Bien para Agilizar la máquina Y para que no Esté acumulando Cosas ahí También aquí Miren Les voy a mostrar Cómo vamos a Ubicar una carpeta Que es Por ciento Temp Por ciento Y dan Enter Y aquí nos manda A una carpeta Temporal Donde también Se va a ir acumulando Aquí muchas cosas Entonces De hecho aquí Vamos a cerrar El C-Cleaner Y ya de aquí Vamos a dar Un Elegir todo Y con Shift Suprimir Para que sea De forma permanente Hay un archivo Que como está en uso Me dice que no lo puede Entonces así ya Omitimos Y ya miren Ya desde aquí Se eliminó Muchas cosas Que nada más Están estorbando Entonces amigos Así es como Vamos a usar El C-Cleaner Espero les haya servido Y bueno Bueno Los espero para la próxima Soy Checolín Hasta luego Checolín